Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este su canal, Mada Beauty. Hoy estoy muy contenta y complacida porque voy a mostrarles este maquillaje que me encantó como quedó. Es en tonos rosas con un poco de marroncito y un labial nude. Es para una ocasión muy especial donde nos queremos ver bastante femeninas, de por sí los colores son bastante veraniegos, así. No olvides suscribirte al canal que es muy importante si no sabes cómo hacerlo. Aquí abajito, por aquí no me acuerdo, está un botoncito que es como rojo. Le das clic ahí y te metes y no te cobran nada. Solamente te van a mandar información de cuando tengo video nuevo y pues va a ser una herramienta muy útil para ti. Así que suscríbete. Y ahora sin más que acotar, vamos a ver el videíto que hice con mucho amor para ustedes como siempre. Hola chicas, comencemos. Primero vamos a aplicar el primer de rostro de la marca Rimmel que les mostré en mi video anterior de Haul de Compras en PharmaTodo. Lo aplico suavemente con mis dedos, aplicando bien uniformemente en todo el rostro. Esto me va a servir para que la base de maquillaje me quede mucho más linda. Ahora tomo mi esponjita Real Techniques. Recuerden que siempre debe usarse húmeda. Casi se me cae. Ahora estoy aplicando la base Flor Mar, que da un acabado muy bueno y también tiene muy buena cobertura. Recuerden siempre aplicar también en el cuello, en la línea del cabello, en la línea de la nariz, en los orillitos para que no queden enrojecimientos. Ahora lo que estoy haciendo es hacer las correcciones claras. Estoy utilizando el corrector Fit Me de Maybelline. Lo hago en el tabique de la nariz, un poco en la frente, en el arco de cupido y en la barbilla. Todo esto debe difuminarse ahorita muy bien con la misma esponjita Real Techniques. Recuerden que se hace siempre empujando el producto hacia el rostro, no arrastrando porque no queda una buena terminación. Ahora voy a sellar un poco con el polvo suelto de Flor Mar, que es traslúcido, y una esponjita y una brochita tipo lápiz. Ahora voy a hacer las correcciones oscuras en polvo con esta paleta de correctores, con una brochita plana. Lo hago en mis mejillas para afinar un poco más el rostro. También estas correcciones oscuras se pueden hacer un poco ahí en la barbilla para vernos más delgadas y en la frente si desean. Ahora estoy retirando el exceso de polvo suelto del baking para poder hacer las correcciones de mi nariz con un pincel bien delgadito. Esto lo que permite es que mi nariz se vea mucho más respingada y perfilada. Recuerden hacerlo con mucho cuidado para que no quede exceso de maquillaje ni exceso de color marrón y que se vea como un parche de color que no nos agrada. También lo aplico un poco en el arco de cupido y en la línea de abajo de los labios para que los labios se vean así como más pompositos. Ya he hecho mis cejas, que eso se los voy a mostrar en un videito luego. Ahora lo que estoy haciendo es aplicar un poco de corrector para que sirva como prebase de ojos. Y también aplico el color de transición como en un tono rosa. Ahora en la esquina exterior de mi ojo aplico un marrón mucho más oscuro para darle la profundidad a este maquillaje. Ahora retoco de nuevo el color de transición para que se unifiquen los colores. Ahora con una brochita un poquito húmeda y un pincel plano voy a aplicar el color principal que va a ser un blanco o un color perlado con efectos rosaditos en el inicio del ojo. Ahora debajo de la ceja, en el hueso de la ceja, estoy aplicando un color vainilla. También estoy delineando mis ojos con un lápiz negro. Esto me va a servir para hacer mi ojito de gato mucho más fácil y práctico. Ahora con una brochita angular voy a retocar el lápiz negro que ya he aplicado previamente y acomodo el rabito del ojo. Les recomiendo utilizar dos máscaras de pestañas diferentes para lograr unas pestañas más llamativas y una mirada mucho más cautivadora. Aquí estoy usando dos de la marca Maybelline pero que tienen efectos diferentes. Ahora estoy aplicando el blush en las manzanitas de mi rostro para dar ese tono saludable que tanto nos gusta. Ahora voy a pasar el iluminador o highlight, primero aplico un poco en crema, este es de la marca City Color. Lo aplico casi sobre el rubor o blush, también un poco en el arco de cupido y en la punta de mi nariz y en el tabique de la nariz. Esto da ese efecto glowy que tanto nos gusta. Ahora voy a aplicar el color nude que les dije al principio en mis labios, no es nada mate, es un color bien bonito y es cremosito. Y bueno chicas, así hemos terminado este maquillaje, espero les guste y lo recreen en sus casas. Les mando un abrazo y ya viene la despedida. Bueno chicos, hemos llegado al final de este mini tutorial sobre un maquillaje demasiado lindo y me parece que bastante femenino. Y bueno, espero les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que me gustaría verlas haciendo este maquillaje, así que si lo hacen o lo recreen, por favor comentenme aquí abajo. También en la cajita de información les voy a dejar todos los materiales que estuve usando para este maquillaje. Si no tienen los mismos materiales no se preocupen, con tal y tengan imaginación y ganas de hacer las cosas, con cualquier cosita van a salir adelante con este maquillaje. Espero se suscriban, comenten y le den like, 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 muchas manitas arriba para demostrarme que les ha gustado el video y pues que me siguen aquí en este canal. Les agradezco mucho por su receptividad con el canal, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y hacer estos videos para alegrarles un poquito la vida. Así que me voy porque estoy muy feliz, porque ya llegamos a más de 60 suscriptores en menos de una semana. Eso es gracias a ustedes, así que un beso gigante y sin nada más que acotar me despido. Les mando muchos besos, así que vayan a bailar con este maquillaje. Chao, 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 chao.